Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno, mira, Faro nace como una iniciativa de devolver de alguna manera a nuestro público y a nuestros clientes todo lo que nos han dado durante estos 30 años de trayectoria que tenemos con Agroactiva, de transferir conocimiento y también tener una incidencia en la mejora de la productividad de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. También es una iniciativa que hemos estado pensando y analizando junto al gobierno de Santa Fe, que también por supuesto está muy interesado en este tipo de actividades y que se realicen en suero santafesino. Este año, bueno, va a ser una jornada que se va a realizar todos los años. Faro significa Foro Agroindustrial Argentino en Rosario y este año vamos a estar tratando puntualmente la temática de las aplicaciones eficientes en los campos, ¿no?, para los cultivos, en el rubro agrícola. Así que tenemos disertantes de primer nivel, tenemos también muchas empresas e instituciones que nos acompañan, la más importante, por supuesto, es el gobierno de Santa Fe, que también ha sido uno de los grandes impulsores para que este evento se realice en Rosario. Así que, bueno, contentos porque estamos en un rubro nuevo. Siempre pensando en producir, digamos, desde nuestra parte, que nosotros producimos servicios, porque somos una empresa de servicios, para el público de Agroactiva, los productores agropecuarios y para las empresas, que son las empresas también del sector agropecuario argentino. Así que, bueno, espero que esta jornada también les sirva, porque yo creo que la educación es un servicio y uno de los servicios primordiales.